Bueno, Germán Rebaudino, María José Álvarez y Justo Allende. Ellos están integrando parte de la lista, son candidatos a concejales. Hemos conformado un equipo importante de gente totalmente capacitada para ejercer sus funciones. Por eso considero que es fundamental tener en cuenta las atribuciones que cada uno del equipo municipal debe tener. Las atribuciones de los concejales, representar a la gente. Las atribuciones del Ejecutivo, es administrar y gestionar. Y la atribución del Tribunal de Cuentas, que sería el que se va a encargar de controlar todos los gastos. Bien. Es válido también recalcar y comentarle una vez más a la gente, Marta, lo que muchos, los que conocen de política, saben que esta es una lista conformada luego de las internas realizadas, ¿cuánto? Hace un mes atrás. Justamente acá Germán con Marta habían, bueno, ido a estas internas para sacar la lista ganadora. ¿Y esta es la lista ganadora? Sí, y por primera vez, creo, porque ese es uno de los reproches que siempre se le hace al radicalismo, de que pasada una interna, cada uno después juega por su lado. En este caso, Germán y todo su equipo también ha acompañado, así que seguimos conformando una lista de unidad. Que eso es fundamental para el resultado que queremos de llegar a ganar esta elección del 12. Bien. Vamos a ir hablando un poquito con cada uno. ¿Le parece, Germán? Tu palabra. A ver, contanos. ¿Qué tal? Bueno, ya lo estuvo diciendo Marta. Nosotros desarrollamos una interna buscando esto que es siempre tan difícil que es la unidad, mostrar un equipo. Y bueno, pasada la interna lo logramos, estamos trabajando. Yo en otra oportunidad, antes de ser interna, estuve aquí presente, dejé bien en claro de que el 17 de marzo votábamos al próximo intendente. Y creo que es así. Creo que Marta está preparada, tiene la capacidad, tiene el equipo para ser el próximo intendente de este pueblo. Y bueno, y ahora este domingo se va a dar eso. Y bueno, aquí yo estoy respetando a lo que me comprometí, al igual que mi gente. Y bueno, estamos comprometidos en generar el cambio que hace falta en la cumbre. Creemos que ya 24 años del mismo partido político gobernando es mucho tiempo. Se da una cosa peligrosa, es que se sienten dueños del pueblo, que sienten que no es necesario dar explicaciones, que no es necesario respetar las divisiones de poderes, que son fundamentales, que un Consejo Deliberante tenga una opinión propia, proyecto, trabajo, que disienta con el intendente. No son empleados del intendente, es otro poder donde realmente está representando a toda la ciudadanía. Y eso es lo que vengo a hacer, a ser un concejal, que vamos a trabajar con la intendente, pero por supuesto, haciendo que se respete esa división necesaria de poderes. Aquí estamos, Sergio. En realidad, Germán ya explicó muy claro cuál era el objetivo por el cual nosotros estamos acompañando a Marta. Y la estamos acompañando porque creemos que el compromiso es muy importante. Tenemos que apostar al futuro de nuestros hijos, de las generaciones de la cumbre. Y estamos convencidos de que las cosas no están bien. Por eso hemos trabajado arduo por un proyecto que permita tener una cumbre mejor. Y ese proyecto tiene que ver con modificar una serie de cosas, entre ellas las más importantes, tienen que ver con actuar dentro del margen legal en todo aspecto. Recién hablábamos del Consejo Deliberante. Para nosotros el Consejo Deliberante debe respetar la naturaleza de su propia existencia. Y el Consejo es un órgano autónomo que tiene posibilidad de decidir por sí mismo y no tiene que actuar conforme a lo que define el Ejecutivo. Y hoy nosotros tenemos un Consejo Deliberante totalmente obsecuente. Y lo podemos ver, o el ciudadano o el televidente lo puede analizar simplemente pudiendo observar cuántos proyectos de ordenanza nacieron de este cuerpo deliberativo, realmente se originaron dentro del cuerpo, y en las votaciones, cuántas votaciones, que se pueden averiguar porque todo esto queda en secretaría, cuántas votaciones se hicieron realmente conscientes pudiendo analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces ese es un punto muy importante, porque la ley es lo que nos va a determinar cómo vamos a caminar en el pueblo. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo? Cumplir la ley. ¿Quién es el que crea la ley? El Consejo Deliberante. Entonces, las cosas son muy claras. Tenemos un presente y tenemos un pasado. Tenemos un pasado donde tuvimos un intendente que ya tuvo tres periodos, tuvo la posibilidad de no errarle, y si le erró, ya está. Hay que darle la oportunidad a proyectos nuevos, a personas nuevas. Este intendente también fue concejal y también fue obsecuente con todas las decisiones que tuvo la mayoría, y también lo podemos ver, podemos analizar cuál es nuestra historia. Está hablando del concejal y del antropo. Exactamente, yo tengo un aprecio muy personal con él como persona, pero me parece que como funcionario ya tuve la oportunidad. Tres periodos como intendente y un periodo como concejal, tuviste toda la posibilidad de desplegar tus conocimientos, tu capacidad, tus promesas, la ejecución de tus promesas, y ya está. Tenemos un presente donde acabamos de decir cuáles son todas las falencias que tiene, y podríamos estar horas hablando lo que más me importa por mi profesión y por mis convicciones, son que nos rija realmente la ley. Y sobre este tema hay muchísimo también para hablar. María José, estuviste hablando de un consejo obsecuente. Sí. Y en el caso de los concejales radicales actuales, Londero y la otra señora, ¿cómo ha visto? Y los concejales radicales muestras sobradas de defender sus convicciones, el tema es que son minorías. Entonces expusieron, trataron de hacer entender en infinitas sesiones cómo se respeta la ley desde lo más chico a lo más grande. Y en definitiva, acá las ordenanzas vienen del Ejecutivo. Y esto es histórico. En la cumbre somos especiales, esto es histórico. Es historia y es presente. Entonces todo esto hay que cambiarlo. Todo esto hay que cambiarlo porque la posibilidad de desplegar un proyecto para la cumbre que nos sirva realmente para crecer, tiene que ver, vuelvo a decirlo por tercera vez, con el respeto a la ley. Mi intención y mi acercamiento a la política pasa por esa cuestión que tenemos todos de creer que la única manera de cambiar las cosas es participar, ¿no? Es decir, todos tenemos que participar para en principio después poder quejarnos de las cosas. Entonces es lo que te avala para poder quejarte, bueno, básicamente empezar a participar. Y eso es lo que me motivó a mí para empezar a participar. Yo a Marta la conozco del radicalismo, bueno, a todos los conozco del radicalismo. Estoy convencido que hay un equipo increíble de trabajo y que estamos en muy buenas condiciones, que tenemos una muy buena campaña. Y bueno, parte de lo que compete a lo que es el Consejo hay muchas cosas para cambiar. Hay cuestiones concretas como, por ejemplo, no hay un compendio de ordenanzas, no hay el acceso a las ordenanzas municipales, es difícil acceso para la comunidad en general, tiene que ir al Consejo, pedir. Parte de nuestro proyecto y nuestra propuesta es tratar de facilitar ese acceso a la normativa municipal. Entonces la idea es hacer una página de internet donde pueda tener cualquier persona la posibilidad de buscar por tema la ordenanza específica, es decir, facilitar lo que tiene que ver con el acceso a esa normativa municipal. Y por otra parte, coincido plenamente con lo que dicen ellos, la necesidad de lo que es la división de poderes. Es decir, un principio de un gobierno republicano y representativo es la división de poderes, la independencia. Y naturalmente el Consejo Deliberante, como cuerpo legislativo, tiene que su principal motivación independientemente de tratar las ordenanzas que vienen motivadas por el Ejecutivo, es proponer las ordenanzas que llevan los propios concejales a tratar en el Consejo. Y eso no se da, en la práctica no se da porque, como dicen ellos, el Consejo ha pasado a ser una escribanía del Ejecutivo Municipal. Es decir, el Intendente de turno lo que hace es va y hace firmar a sus concejales, lamentablemente, las ordenanzas que necesita de acuerdo a su conveniencia en el momento específico. Entonces, eso es lamentable. Eso es lamentable para una democracia en la que deberían funcionar las instituciones como corresponde. Entonces, comparto con ellos que es elemental el cambio estructural en el Consejo, en la forma de plantearse la normativa y en la forma de entender la forma de gobernar de otra manera, respetando los principios constitucionales, tanto nacionales como provinciales. Y esto es, concretamente, la división de poderes. Porque eso hace a la garantía de que realmente se cumplan el espíritu de las leyes. Es el control, el Ejecutivo de alguna manera controla al Legislativo y el Legislativo de alguna manera controla al Ejecutivo. Ese es el sistema de decisión. Nosotros no tenemos un judicial acá concreto, pero sí, por supuesto que tenemos la Justicia Provincial que también tiene que controlar. Pero lo que sí tenemos en el municipio es un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo concreto, que entre ellos tienen que hacer su trabajo de mantener esa independencia para asegurar ese control. Así que, bueno, eso es fundamental para nosotros que se dé así con transparencia.